Comprendo que mi vida se acaba lentamente Porque se fue de mí la mujer que tanto amé Dejo mi alma triste, muy triste y afligida Que solo me parece jamás volverla a ver Escuchen mis lamentos amigos compañeros Recuerden que borracho no dejo de pensar En la mujer amada, en la mujer querida Que nunca en mi vida la dejaré de amar Hoy les doy este consejo a todos mis amigos Que nunca se enamoren de una mujer infiel Hoy dicen que lo aman con toda su ternura Mañana de seguro lo hacen padecer Recuerdo aquellas noches que ella me decía Que su amor solo era mío que no me podía olvidar Pero todo fue falso, todo aquello fue mentira De lo que me curó nunca se volvió a acordar Hoy les doy este consejo a todos mis amigos Que nunca se enamoren de una mujer infiel Hoy dicen que lo aman con toda su ternura Mañana de seguro lo hacen padecer Hoy les doy este consejo a todos mis amigos